Así amaneció este martes la vía hacia el corregimiento del centro, un trancón que se generó desde tempranas horas de la mañana de este martes y se prolongó al fluir el tráfico lentamente. Al parecer, todo obedece a la instalación de estos reductores de velocidad que provocó que el tránsito vehicular se haya congestionado, una situación que tomó por sorpresa a los conductores. Se desconoce la razón de dicha instalación, la cual no tuvo socialización y se teme que estos reductores generen este tipo de trancones en horas picos, pues esta vía es bastante concurrida en esta zona por quienes van desde Barranca Bermeja hacia el aeropuerto y el corregimiento del centro, sobre todo en horas de alto tráfico. Fuera de micrófonos, la comunidad aseguró que la instalación de estos reductores fue realizada en horas de la madrugada por trabajadores de la ANI y la Ruta del Cacao, concesionaria a la que pertenece esta vía. Desde hace meses, esta zona ha venido siendo intervenida con señalizaciones y demarcaciones con el objetivo de evitar accidentes y disminuir el riesgo de motociclistas y conductores.